De una vez te dio la bendición, después me premió con tu amistad, por eso te canto esta canción Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, yo te traigo mi cariño, este es mi mejor regalo Hoy te quiero regalar al dueño del sol y el mar, quiero regalarte a Dios Oro no te puedo dar, pero sé que vale más lo que está en mi corazón Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te bendiga